El Estado de Ruiz y el Atlético de Madrid Con la elección de juego combinativo Que está pasando El campeonato de la vida Que camina por el tiro de poder Dice Don Lujo Deshaciendo la jugada del partido Buena posición para él Que ha entretenido el petón Dentro al área Final del primer tiempo Los jugadores marchan Y la buena Marsella Sigue conduciendo la jugada por la puerta Ahí va volando ¡Ay, ay, ay! La portería es la que tiene que sacar el brazo Dice Don Lujo ¡Suscríbete!